Y aunque nadie me pidió este vídeo, necesito hablar de esta genialidad que por suerte es cada vez más popular en el mundo del rejuvenecimiento facial. Los bioestimuladores son tratamientos conocidos por su capacidad para estimular la producción natural de colágeno y mejorar la calidad de la piel de manera efectiva y duradera. Quédate conmigo en este vídeo porque voy a explicarte en profundidad qué son los bioestimuladores, cómo funcionan y qué tipos existen. Hola corazón, bienvenida, bienvenido. Me presento por si es tu primera vez por acá. Soy la doctora Jailen Solarte, médica especialista en medicina estética. En este canal nos ocupamos de darte información sobre skin care, tratamientos estéticos y antienvejecimiento para que puedas tomar buenas decisiones cada vez que quieras realizarte un procedimiento estético y que podamos tener una medicina estética segura. Porque como dice el refrán, el conocimiento es poder. Primero definamos qué son exactamente los bioestimuladores. Los bioestimuladores son sustancias que se inyectan en la piel para estimular la producción de colágeno y elastina, proteínas que mantienen a nuestra piel firme, elástica y joven. A diferencia de los rellenos térmicos que agregan volumen directamente, los bioestimuladores trabajan activando los mecanismos naturales del cuerpo para mejorar la estructura y apariencia de la piel. Y eso es justamente lo que me encanta de ellos, que podemos rejuvenecer de manera natural sin ese odioso efecto de cara hinchada o pillow face. Los bioestimuladores ofrecen varias ventajas sobre otros tratamientos antienvejecimiento debido a su capacidad de activar a los fibroblastos y así inducir la producción natural de colágeno y elastina en la piel. Como les he dicho en otros videos, los fibroblastos son las células más importantes de la piel cuando de rejuvenecimiento hablamos. En este video quedará claro que definitivamente los fibroblastos son los reyes de la piel. Veamos algunos beneficios puntuales de los bioestimuladores. Promueven la regeneración y formación de colágeno, vital para una piel firme y elástica. No solo tratan los signos existentes de envejecimiento, sino que también ayudan a prevenir la aparición de nuevos signos de envejecimiento al mantener la estructura y función saludable de la piel. La gran formación de colágeno genera tensión y elevación de las estructuras faciales. Mejoran gradualmente la apariencia de la piel, sin cambiar los rasgos naturales ni aportar volumen. Mantienen tu piel hidratada desde adentro gracias a su acción sobre los fibroblastos, que son los encargados de la producción de ácido hialurónico, dándole un brillo saludable a la piel. Suavizan las arrugas finas y pliegues, rejuveneciendo tu rostro. Aunque no tienen mucho efecto sobre las líneas de expresión, allí sí la reina sigue siendo la toxina botulínica, popularmente conocida como botox. Los bioestimuladores dejan tu piel más suave y uniforme, eliminando irregularidades. Antes de empezar a describir cada uno de los bioestimuladores, quiero que me escribas en los comentarios si habías escuchado antes hablar la palabra bioestimulación. Cuéntame, porque quiero saber si este tema es realmente relevante. Comencemos con uno de los bioestimuladores más conocidos, el ácido poliláctico. Este bioestimulador se utiliza para tratar la pérdida de volumen facial, las arrugas y la flacidez. Estas son tres de las presentaciones comerciales que yo conozco. Skultra, Olidia y Viva Vela. Este último se diferencia de los demás por contener además ácido hialurónico. El ácido poliláctico es un polímero biodegradable, biocompatible y reabsorbible que se ha utilizado durante años en suturas absorbibles. Si no sabes lo que es un polímero, vas a tener que ir a ver mi video sobre rellenos de ácido hialurónico porque allí lo explico. El ácido poliláctico se utilizó en aplicaciones médicas y quirúrgicas desde los años 60 y para fines estéticos desde hace aproximadamente unos 15 años. Cuando se inyecta en la capa profunda de la piel, actúa como un agente estimulador del colágeno. Esto quiere decir que una vez infiltrado, este estimula los fibrolastos para que inicien la formación de colágeno nuevo, lo que genera un aumento en la densidad de la piel, es decir, que va a engrosar la dermis. Dichos resultados no son inmediatos, son cambios graduales perceptibles por el paciente a partir de los dos o tres meses luego del tratamiento. El proceso generalmente requiere varias sesiones, con intérvalos de unas cuatro semanas entre cada una. Los resultados pueden durar hasta dos años dependiendo de los factores indubitables como el metabolismo de cada paciente, el estilo de vida y la calidad de la piel. Y cuando digo estilo de vida, me refiero a factores como el consumo de cigarrillos, de azúcares, de alimentos ultraprocesados y la exposición solar sin protección, ya que todos ellos aceleran la destrucción del colágeno. El ácido poliláctico es el más duradero de todos los productos biocompatibles que actualmente están aprobados por la FDA. Por otra parte, al tratarse de un producto cuya composición no tiene proteínas, no es necesario realizar pruebas de alergia previo a su aplicación. ¿En qué casos se elijo este por sobre otros bioestimuladores? En pacientes que tienen importantes signos de deflación, es decir, la cara está un poco desinflada. En esos casos, prefiero usar el ácido poliláctico porque tiene un leve, muy leve efecto voluminizador, ya que es el que más grosor le da a la dermis. Por supuesto, no lo utilizo en rostros con volúmenes adecuados o en caras que están muy gorditas, porque como les digo siempre, yo prefiero los resultados naturales. Otro bioestimulador muy eficaz es la hidroxapatita de calcio. Este compuesto también se utiliza para mejorar la apariencia de la piel, ya que estimula los fibrolastos para aumentar la producción de colágeno y elastina. Las tres marcas comerciales que yo conozco son Radies, Nuit y Científica. La hidroxapatita de calcio es una sustancia que se encuentra naturalmente en nuestros huesos y dientes. Se trata de un producto biocompatible y reabsorbible que estimula la producción de colágeno en nuestro rostro, cuello y otras estructuras corporales, y que además puede ser utilizado como relleno. Al tratarse de un material totalmente biocompatible, minimiza las posibles reacciones adversas. Por lo tanto, el riesgo de reacción alérgica es extremadamente bajo. Cuando lo utilizamos como bioestimulador, este debe ser diluido o hiperdiluido en solución fisiológica o suerofisiológico. De esta manera, las partículas quedan dispersas, generando el estímulo de los fibrolastos y, por consiguiente, la formación de colágeno y elastina, que ayuda a reducir las arrugas medias y profundas, aportando efecto líptico a la piel y remodelando el contorno del rostro. Los resultados comienzan a notarse a partir del primer mes, con óptimos resultados a los 3 meses, y pueden durar de 12 a 18 meses, lo que lo convierte en una opción bastante popular para aquellos que buscan una mejoría duradera. Como dije antes, tiene una doble opción, pudiendo ser usado como relleno. En ese caso, no se diluye y proporciona un efecto de relleno inmediato y a largo plazo. Como relleno, se inyecta en la piel para rellenar surcos y pliegues, así como para restaurar el volumen perdido en áreas como mejillas y la línea mandibular. Para mí, es fantástico para estilizar el contorno mandibular, tanto en hombres como en mujeres. Volviendo a lo nuestro, que es su efecto bioestimulador, es ideal para quienes quieran empezar a retrasar el proceso de envejecimiento facial. En mi opinión, los candidatos a este bioestimulador son aquellos pacientes sin pérdida de volumen o con rostros pesados. En general, se recomiendan tres sesiones consecutivas, realizadas con intervalos de cuatro semanas. Pasemos ahora a otro bioestimulador innovador, la polica prolactona. Comercialmente conozco dos presentaciones, Blancé y Goury. La polica prolactona es un polímero biocompatible y biodegradable que se utiliza durante muchos años en diversas aplicaciones médicas como los materiales de sutura. Al igual que otros bioestimuladores, induce la producción de colágeno al estimular una respuesta inflamatoria controlada. La polica proporciona resultados inmediatos gracias a un leve efecto de relleno inicial y los resultados mejoran con el tiempo a medida que se forma el nuevo colágeno, generando una reducción de la flacidez. Este bioestimulador es particularmente útil para tratar surcos nasolabiales y para restauración facial. Una de las características distintivas entre las dos presentaciones que mencioné es que Blancé es el único tratamiento disponible con cuatro posibilidades de duración, que pueden ir de uno a cuatro años. Esto permite a los pacientes y médicos personalizar el tratamiento según los objetivos a largo plazo del paciente. Se suelen realizar de dos a tres sesiones con intervalos de cuatro semanas. Con el tiempo, la polica prolactona se descompone lentamente por hidrólisis en productos sinopos como el dióxido de carbono y el agua, que luego son eliminados por el organismo. Lo que no me gusta de este producto y la razón por la cual yo no lo elijo es por una notoria inflamación que se produce en las primeras 24 a 48 horas, haciendo que el paciente no pueda volver a sus actividades cotidianas por miedo a preguntas de ¿y qué te hiciste? ¿y qué te pasó? Se puede mejorar la inflamación con medicamentos adicionales, pero ¿para qué quiero incurrir en todo eso si tengo otros bioestimuladores para elegir? Y ojo, que no estoy diciendo que la polica prolactona es mala o que no funcione, estoy contándote las razones por las cuales yo no la elijo, porque si de resultados hablamos, son realmente fantásticos. Un bioestimulador emergente en el campo de la medicina estética es el tratamiento con polinucleótidos conocidos con el nombre de nucleofil. Los polinucleótidos son fragmentos de ácidos nucleicos que desempeñan un papel crucial en la regeneración celular y la reparación de los tejidos. Estos son inyectables que emplean fracciones de ADN filtradas, ultraprocesadas y esterilizadas con el objetivo de rejuvenecer la piel. Estos componentes del ADN, predominantemente derivados de ADN de salmón, estimulan la reparación celular y promueven la síntesis de sustancias esenciales como ácido hialurónico, colágeno y elastina. Los polinucleótidos se obtienen de forma natural a través de gónadas de trucha salmonada o de salmón. Estos crean un ambiente propicio para estimular el crecimiento celular y tienen un efecto antioxidante que contrarresta los efectos dañinos de los radicales libres en la piel. Nucleofil funciona al estimular la actividad de los fibroblastos que ya te he contado, son las células responsables de la producción de colágeno y elastina. Además de promover la síntesis de colágeno, los polinucleótidos poseen la capacidad de calmar la inflamación y restablecer el equilibrio de la actividad de los melanocitos, lo que ayuda a mejorar la calidad general de la piel y la hiperpigmentación. Este tratamiento es especialmente útil para mejorar la elasticidad y la hidratación de la piel y puede ser una excelente opción para pacientes con piel envejecida, dañada por el sol o deshidratada. Los efectos de nucleofil suelen ser visibles después de unas dos semanas y pueden durar hasta seis meses. Honestamente, no tengo experiencia con este producto, nunca lo he usado, así que no puedo contarte mucho más que lo que está en la literatura, pero por lo visto es un tratamiento que promete. Para los que dicen, uy no, todo eso suena muy raro y no quiero inyectarme ese tipo de sustancias en mi piel, hablemos de un bioestimulador que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. El plasma rico en plaquetas o PRP. No es un bioestimulador sintético como los anteriores, el PRP utiliza los propios factores de crecimiento de la sangre para rejuvenecer la piel. El proceso del PRP implica extraer una pequeña cantidad de sangre del paciente que luego se centrifuga para separar las plaquetas y el plasma de los glóbulos rojos y los blancos. Este plasma, que es rico en plaquetas y en factores de crecimiento, se inyecta en la piel donde se desea estimular el rejuvenecimiento. El PRP estimula la producción de ácido hialurónico, colágeno y elastino, mejora la textura y tono de la piel y puede ayudar a reducir arrugas finas y cicatrices, que es una opción atractiva para aquellos que prefieren tratamientos naturales. Los resultados son diferentes entre un paciente y otro, pero generalmente se necesitan varias sesiones para ver mejoras que sean significativas, muchas más que con los otros bioestimuladores. Yo recomiendo un mínimo de 4 sesiones por año, pero si quieres algo comparable con los otros bioestimuladores, tendrías que realizarte por lo menos 8 o más sesiones todos los años. En este canal ya tenemos un video donde explico a fondo el plasma rico en plaquetas. En la descripción te voy a dejar el enlace para que lo veas en caso de que te interese una opción más natural. Existe una categoría que no son exactamente bioestimuladores. O sí, mejor dicho, están en el limbo entre bioestimuladores y bioremodeladores. Son los bioestimuladores de ácido hialurónico, como los elastin y profilers. Estos productos son conocidos por su capacidad para mejorar la calidad de la piel a través de la bioestimulación. El onlastin es un bioredensificador con propiedades de hidratación dérmica. Este es un ácido hialurónico de larga duración diseñado para proporcionar resultados prolongados y naturales. A diferencia de otros ácidos hialurónicos, el onlastin tiene una estructura molecular que permite una liberación gradual, lo que resulta en una estimulación continua del colágeno y una mejora sostenida de la textura y firmeza de la piel. Este bioestimulador es ideal para tratar arrugas finas y mejorar la hidratación profunda de la piel. Contiene 21 miligramos de ácido hialurónico reticulado, sumado a un cóctel de aminoácidos y antioxidantes que protegen al ácido hialurónico contra la oxidación y hace que se enlentezca su biodegradación. Los resultados del onlastin son inmediatos y esa es una de sus grandes diferencias con respecto a otros bioestimuladores. La duración de sus resultados es de aproximadamente 6 meses. Profilo es un ácido hialurónico inteligente que actúa como tratamiento de bioremodelación con efecto tensor. Tiene una acción regeneradora que estimula la producción de nuevas células y un efecto tensor que contrarresta la flacidez de la piel mientras remodela los tejidos que rodean a estas células. Mejorando la elasticidad y capacidad de soporte de la piel. Adicionalmente, promueve y mantiene la viabilidad de los fibrolastos, queratinositos y adipositos. Conclusión, trabaja en todas las estructuras de la piel. Contiene una de las concentraciones más altas de ácido hialurónico, 64 miligramos para ser exactos, que ofrece una eficacia prolongada en el resultado sin la adición de agentes químicos reticulantes. Una vez inyectado, Profilo trabaja en la regeneración de la piel desde lo más profundo. Funciona como un tratamiento preventivo en personas jóvenes y como un tratamiento anti-envejecimiento para las personas de edad más avanzada. Profilo se destaca por su alta concentración de ácido hialurónico, la ausencia de agentes reticulantes y su capacidad para difundir uniforme en la piel. No solo hidrata profundamente la piel, sino que también estimula la producción de colágeno y elastina, mejorando la elasticidad y la firmeza. Es especialmente eficaz para tratar áreas de piel laxa y para proporcionar un efecto lifting natural sin añadir volumen excesivo. Con este producto, se requiere un mínimo de dos aplicaciones separadas por 30 días. Los resultados comienzan a ser evidentes después de un mes y pueden durar entre 6 y 12 meses, dependiendo de las condiciones propias de cada paciente. Ok, ya hemos conocido todos los bioestimuladores potentes de los que disponemos. Si probaste alguno o varios de ellos, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ya sabes, tu experiencia también puede ayudar a otros a tomar sabias decisiones. Recuerda que el objetivo de este canal es tener una medicina estética segura e informada. Una de las grandes ventajas de los bioestimuladores es que pueden combinarse entre sí para abordar múltiples aspectos de envejecimiento y mejorar la apariencia de la piel de manera integral. Si personalizamos los tratamientos según las necesidades específicas de cada paciente, podemos lograr resultados óptimos y naturales. Personalizar es clave para obtener mejores resultados. Para ello, es importante realizar una evaluación completa de la piel y discutir las expectativas y objetivos del paciente antes de decidir el plan de tratamiento más adecuado. Corazón, si estabas pensando en iniciar tratamiento con bioestimuladores, esto es todo lo que necesitabas saber. No te olvides de escribirme en los comentarios si hay algo que no explique con claridad o si te quedaste con alguna duda. Por supuesto que también puedes sugerirme algún tema para los próximos videos. En resumen, los bioestimuladores son una herramienta poderosa en el campo de la medicina estética. Desde el ácido poliláctico y la hidroxiapatita de calcio hasta los tratamientos con PRP y polinucleótidos, cada uno ofrece beneficios únicos y puede ayudarte a rejuvenecer la piel de manera efectiva, duradera y natural. Eso sí, recuerda que la duración de los resultados también depende de ti. Ya sabes que hay factores destructores de colágeno y elastina como la exposición al sol, algunos alimentos y el tabaco. Y no me digas, es que yo me fumo solo uno al día. El daño por cigarrillo es acumulativo y tu cuerpo puede tardar años en deshacerse de esa toxicidad. Con respecto a los alimentos, ya publico un video donde te explico la glicación y los alimentos que aceleran nuestro proceso de envejecimiento. En la descripción te dejo enlace a ese video por si no lo viste. Si estás considerando un tratamiento con bioestimuladores, te recomiendo que consultes con un especialista en medicina estética para encontrar la mejor opción para tus necesidades. Recuerda que cada piel es diferente y un enfoque personalizado es esencial para obtener los mejores resultados. Te dejo por acá mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre los tratamientos estéticos y antienvejecimiento que realizamos en Estética Solarte. Gracias por acompañarme en este recorrido extenso por los bioestimuladores. Déjame un comentario con un poquito para saber que llegaste hasta el final. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like si este video te ha parecido útil. Te dejo este video que creo que te puede interesar. Nos vemos en ese video. Chao, chao.